La hermana María Gertrudis de la Santísima Encarnación Cuando ella fue a una fiesta, en un concierto, había una iglesia donde estaba un Cristo que le llamaban del Santo Entierro Como no tenía ningún cristal ni nada que lo protegiera, la gente pasaba sobre la imagen sus rosarios, sus estampas Para pedirle oración y que quedaran benditas sus imágenes Ella, pasando para ir al concierto, besa la mano del Cristo Y se queda sorprendida porque ve que está besando una mano humana, o sea, de carne y hueso Y ve a Jesús que le dice, quiero que seas mía Entonces la hermana María Gertrudis, pues su corazón se le llena de gozo y de emoción, de temor al mismo tiempo también Y se pone a llorar Y cuando voltea a ver al joven inglés rubio, guapo, que estaba a su lado, que la pretendía y que le iba a llevar al concierto Lo ve todo negro, todo de su ropa y de su cara, todo lo ve negro Y pues se queda ella sorprendida y se va llorando Entonces todos se quedan consternados de, pues ¿por qué está llorando? ¿qué pasó? Entonces cuando llega a su casa, dice ella, ya no más vanidades en mi vida Ya no quiero seguir aquí, quiero hacerme concepcionista descalza Entonces ella entra al año, al monasterio concepcionista Y abraza una vida de mucha penitencia, de mucha mortificación Y como era una persona muy rica, obviamente el cambio de vida le provoca que se enferme, que vomite sangre Pero pues ella vence todos los obstáculos que se le presentan La debilidad de su cuerpo por naturaleza que tiene Y va progresando y va saliendo adelante Cuando ya va a profesar, ella quiere ser hermana lega, pero no se lo permite la comunidad Y el director espiritual que tiene, pues no quiere que se consagre como concepcionista Porque dice, tú tienes un cuerpo muy débil No vas a poder soportar esta forma de vida que llevan estas hermanas Entonces ella dice, no, sí, sí voy a poder, con la gracia de Dios voy a poder Y pues profesa Tiene una vida de virtud muy grande que aunque quiere pasar desapercibida No puede su entrega a Dios, su caridad, su oración, su testimonio de vida Es ejemplo para todas las hermanas Y por tanto en el año de 1843 Es elegida abadesa En ese tiempo de abadesa, pues la comunidad crece de manera espiritual y material Muy fecundamente Las hermanas, con el testimonio de vida que les da su abadesa Pues es un gran ejemplo para que ellas también vayan creciendo en la virtud Y todas la aman mucho, la quieren Y ella se dedica a arreglar todo lo ordenado Todo lo que va con relación al culto y al oficio Para que la monja se de lleno a la oración Y no permite abusos en la red Ella es una mujer de mucha oración Tiene mucho amor a Jesús e Eucaristía Y todas las cosas que va realizando Las penitencias que va viviendo Siempre son de acuerdo a que si lo acepta su director espiritual Nunca sella cosas por su cuenta Siempre se deja guiar por la luz del Espíritu Santo Que le va dictando por medio de su director Lo que tiene que hacer para no caer en excesos Bueno, ellas también tienen que sufrir el destierro Las sacan de su comunidad Por los problemas políticos que hay en la ciudad Y el 22 de julio de 1873 Se separan las hermanas igual Como la madre, las hermanas de La madre Rosa María de San Antonio Y también tienen que irse a sus casas O casas de gente conocida para poder vivir Pero la madre Abadeza en Gertrudis Logra que a pesar de que estén regadas Sus monjitas en varias casas Se mantengan unidas Las visita, les escribe cartas Las anima, las exhorta Que no dejen su vida de oración Ni su vida comunitaria Y a pesar de que no se encuentran Físicamente unidas Espiritualmente están muy unidas Muy entregadas Y no dejan su labor de estar orando Y ofreciendo su vida Por la salvación de las almas Ella tiene un amor también muy grande A nuestra madre Inmaculada La que procura imitar mucho Y en sus últimos años de vida Pues dura 20 años Que se le retira el sueño Y tiene dolores y enfermedades muy fuertes Pero nunca se le escucha una queja Que ella haga Y pues su unión a la voluntad de Dios Fue muy entera Dar gusto a Dios Era su anhelo Es la frase que siempre decían Sus monjitas Dar gusto a Dios Era su anhelo El 4 de agosto Muere a los 69 años de edad Y el obispo de Canarias Que celebró su funeral Dijo Dichosos los santos Que mueren en el Señor Esta monjita Pues nos da el ejemplo Y la admiración Porque en la exposición de su monasterio Ella fue una antorcha de virtudes Para quienes la trataron Fuera del claustro Y pues les digo Mantuvo la unidad En unidad a toda su comunidad Este De tal manera que Que a pesar de no estar en su monasterio Y estar separadas Básicamente Estarán muy unidas Todas Todas En su vida de oración Y de entrega Ella nos da un gran ejemplo Para todas las familias De que a pesar de nuestras Diferentes Edades Diferentes Ocupaciones Que tengamos Nuestras diferencias En pensamientos Podemos mantener la unidad Con nuestra familia Podemos mantener la unidad Con nuestros compañeros De trabajo Podemos mantener la unidad Con nuestros vecinos Podemos mantener la unidad Con nuestros compañeros De escuela No hay pretexto Para mantenernos aislados Porque no somos islas Dios nos hizo En conjunto Dios Dios nos puso De tal manera Que en la vida No podemos estar solos Necesitamos de los demás Entonces Espero que el testimonio De esta monjita Te ayude a ti Para quitar aquello Que te impide Acercarte al otro Y mantenerte en unidad Bueno Muchas bendiciones Gracias por ver este video Dios te bendiga